Bestia, psicópata, monstruo, enfermo. ¿Cómo definirías a Ariel Walo después de ver este vídeo? Ariel Walo era un empleado de una agencia de seguro de Mar del Plata. Estaba casado con Adriana García, mamá de sus dos hijos, Sebastián de 4 años y Valentina de 2. El matrimonio a pesar de los hijos no funcionó. Adriana se empezó a sentir cada vez más asfixiada, cada vez más angustiada por esa relación y un día dijo basta hasta acá llego y se separaron en abril del 2000. Pero el problema fue que Ariel Walo nunca aceptó esa separación, nunca aceptó en realidad que Adriana García proyectara una vida lejos de él. Entonces las manifestaciones de violencia que empezaron a ser una constante en ese último tramo del matrimonio se empezaron a agravar en el lapso de separación. Adriana García no se quedó de brazos cruzados y denunció cada una de esas situaciones de violencia y no lo hizo tanto por ella sino por sus hijos, porque empezó a temer por la vida de sus hijos. Lo que ella pedía era que se restringiera el régimen de visitas que tenía Ariel Walo con los chicos por todos esos antecedentes de violencia, pero del otro lado se encontró con una justicia absolutamente sorda que desoyó todas sus denuncias y que por el contrario, en vez de ayudarla, la obligó a mantener ese vínculo bajo amenaza de cobrarle multas. Adriana se cansó de pedir ayuda, pero la hazaña de su ex marido escaló y escaló y escaló hasta que en el día del cumpleaños de ella, que coincidía con el día de la madre, Ariel Walo fue a buscar a los chicos. Le dijo a la mamá que le iban a traer una sorpresa y le avisó que iban a llegar un poco más tarde. ¿Por qué? Porque iban a ir a comer, porque iban a ir al pelotero y a hacer un montón de actividades. Efectivamente, Ariel Walo fue con los chicos a almorzar, pero después no fue al pelotero ni cumplió con ese itinerario que estaba previsto, sino que fue a la casa de su padre. Y ahí, en el comedor, mientras los chicos miraban la televisión, Ariel Walo tomó un cuchillo con una hoja de aproximadamente 15 centímetros y los degolló. Después, se intentó suicidar, pero no pudo. Y así estuvo hasta la mañana siguiente, con los chicos debollados en el comedor, hasta que se dignó a llamar a la policía y confesó la pesadilla que hoy todavía nos revuelve los peores sentimientos. El aberrante crimen que cometió Ariel Walo tiene nombre. Se llama finicidio y por ese finicidio fue condenado a reclusión perpetua en septiembre del 2001. Hoy en día, de hecho, sigue cumpliendo la condena en un penal de Melchor Romero. Pero me contaba Adrián García en una entrevista que, hasta poco antes de la pandemia, Ariel Walo la siguió hostigando desde la cárcel. Sí, parece increíble, pero es tristemente real. La locura de Ariel Walo no es ficción. Marcó una de las tragedias familiares más impactantes en la historia reciente de Mar del Plata. ¿Lo viste? Ahora lo sabes.